Hola amigos de youtube solo para recordarles ahí los monstruos de la pesca para que nos sigan ahí en nuestro canal pulgar arriba en estos tiempos no hemos tenido la oportunidad de ir a pescar porque pues el tiempo no nos ha ayudado mucho de hecho ahorita está muy nublado ha estado un poco lluvioso pero estábamos recordando que tenemos varios vídeos ahí donde pues ustedes al igual que nosotros pueden disfrutar de esas experiencias donde hemos sacado algunos jureles algunas barracudas en campos siete minas y no se los hemos mostrado y pues para que los disfruten al igual que nosotros y nos sigan siguiendo aquí en monstruos de la pesca y el segundo y vamos vamos venga bonito venga bonito venga bonito es un jurel es un jurel venga bonito la pelea está sabrosa señoras y señores venga bonito sácalo para verlo quiero verlo mínimo síguelo enrollando síguelo enrollando ahí está cuidado cuidado y ese sí es por él díganme más cargalo para sacar a tu papá vamos a ver el compadre el compadre ya lo trae aquí en la orilla también vamos ya lo sacó una bonita no 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 3 años 3 años 3 años espérense espérense este burro no es que lo quitaran aquí pero no prenden 3 años hola amigos de youtube en esta hermosa tarde pues les invitamos a que vean nuestros hola amigos de youtube pues nada mas para despedirnos verdad de este momento verdad hola amigos de youtube nomas para despedirnos de 2000 años mas tarde espero que les haya gustado este hola amigos nosotros ya saben que nosotros somos los monstruos de la pesca esperamos que este video les haya gustado y pues ya saben que nosotros somos los monstruos de la pesca